Aficionados aprovechando la promoción, se partió el bate y sale un globito por segunda. Fácil la jugada para el hacha Castillo que atrapa la esférica y con ella está cayendo el tercerado. Solamente un imparable para Mina Titlán y Omar Espinosa vuelve a colgar el cero. Se va entrada y media en el tercero de la serie a través de Cable Sports, Mina Titlán y Puebla, cero por cero. Cable Sports Eléctrica te ofrecemos asesoría, servicio y soluciones. Porque nosotros sabemos de la importancia de la seguridad, continuidad y ahorro de la energía eléctrica. Por eso somos su mejor opción. Jocar Eléctrica, la verdadera solución. Direcciones, Circuito Juan Pablo II, 1132, Reforma Agua Azul, Boulevard Norte, esquina 14 Poniente, San Alejandro. Teléfonos, 240-3400 y 774-8220. Regreso al Parque Hermano Cerdán, luciendo en el centro del Diamante, Omar Espinosa. Allí tenemos la tirilla hasta el momento después de entrada y media, petroleros y petroleros. Entradas y media y está la figura del grandote de Sinaloa. Los pericos están ganando nueve carreras contra cero. Regresamos. Si tus problemas eléctricos no te dejan vivir tranquilo y disfrutar de tu hogar. Si lo que necesitas son productos y material eléctrico de calidad, a precios competitivos, en Jocar Eléctrica te ofrecemos asesoría, servicio y soluciones. Porque nosotros sabemos de la importancia de la seguridad, continuidad y ahorro de la energía eléctrica. Por eso somos su mejor opción. Jocar Eléctrica, la verdadera solución. Direcciones, Circuito Juan Pablo II, 1132, Reforma Agua Azul, Boulevard Norte, Esquina 14 Poniente, San Alejandro. Teléfonos, 240-3400 y 774-8220. Regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión del cuarto episodio. Allí está la tirilla. Los pericos de Puebla ganan de manera cómoda nueve. Anotaciones a cero ante los... Va por tercera, Serrano espera a Castillo en segunda. Del 5 al 4, fuerzan a Fonseca y cayó así el tercerado. Un imparable, se queda uno en los senderos y Omar Espinosa caminando tranquilo. Por el sendero de la victoria, cinco entradas y media. Los pericos siguen apaleando a Mina, nueve carreras por cero. Si tus problemas eléctricos no te dejan vivir tranquilo y disfrutar de tu hogar. Si lo que necesitas son productos y material eléctrico de calidad a precios competitivos. En Jocar Eléctrica te ofrecemos asesoría, servicio y soluciones. Porque nosotros sabemos de la importancia de la seguridad, continuidad y ahorro de la energía eléctrica. Por eso somos su mejor opción. Jocar Eléctrica, la verdadera solución. Direcciones, Circuito Juan Pablo II, 1132, Reforma Agua Azul, Boulevard Norte, esquina 14 Poniente, San Alejandro. Teléfonos, 240-3400 y 774-8220. De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión del sexto episodio. Cambio de pitcher por parte de los petroleros de Minatitlán. Es todo para Giovanni.